Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el tiempo y Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No han sido suficientes para detenernos Grandes baches del camino Las altas barreras que cruzan Momentos desagradables Y las que nos hicieron llorar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos y convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos Música Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos y convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos 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 No sé cómo explicar Ni tampoco qué decir Para poder definir Para poder definir Lo que eres para mí Lo que es estar a tu lado Despertar de ti abrazado Y todas esas cosas Que me haces sentir Sin ti no podría vivir ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo te podría mentir? Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Y nada es más importante para mí Que darte todo mi amor No lo podría explicar No lo podría decir No lo podría decir No lo podría decir Lo que siento yo a la mano Ya la entregaré yo a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo poderlo ocultar? ¿Cómo poderlo ocultar? Si en mi camino al andar No lo veo así sin ti Como la luz de una estrella Que iluminas mi existir Si en mi camino al andar No lo veo así sin ti No lo veo así sin ti No te podría mentir Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón, y nada es más importante para mí, que darte todo mi amor No lo podría explicar, lo que siento yo al amar, si ya te di mi vida entera, ya te pertenezco a ti Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar, como la luz de una estrella, que iluminas mi existir Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar, como la luz de una estrella, que iluminas mi existir Música Es tu amor, un dolor que me envuelve en pasión, que me quita sin pedirme los sentidos Música No se puede detener, más borrando de mi piel, si que dices que dejo el ayer Música Es tu amor, una fuerza que derrumba el dolor, que sin pedirme va robando menos sueños Música Es un tornado tu amor, que va arrasando en mi interior, has llegado a deshacer, las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor, ya no se puede detener, vas borrando de mi piel, si que dices que dejo el ayer Música Amor Música Como poder arrancarte de mi, quiero olvidar lo que me ata de ti Y así saber, que ya no volverás, que ya no encontrarás, que ya no encontrarás, mi amor en cada esquina Música Voy a sacarte de mi alma por fin, y aunque me duela, quiero sonreír Música Imaginar, que puedo encontrar, a alguien que a mis brazos se pueda entregar No puedo vivir, no puedo vivir, si dejo el sentir, dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya, que me ha vuelto a herir, ya no me haces falta mi amor, hoy lo comprendí Música 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 Hace unos años que no sé de ti, que mala suerte tienes hacia mi Música Pensé en ti, pensé en ti, no te puedo mentir, pero aprendí, arrancarte de mi Música No puedo vivir, no puedo vivir, si dejo el sentir, dormido mi cuerpo y veo venir Música Esa frase tuya, que me ha vuelto a herir, ya no me haces falta mi amor, hoy lo comprendí Música Hoy lo comprendí Música Déjame seguir yo siendo, quien te mire a los ojos, quien te bise en las mejillas, quien te tome de las manos, déjame seguir yo siendo, quien te mire a los ojos, quien te bise en las mejillas y quien te tome de las manos. A tu lado, en que sientas un apoyo Que te espere ilusionado Déjame por siempre estar Cuando te sientas contenta O con ganas de llorar Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tú lo requieras Yo estaré cuando tú quieras Déjame seguir tratando De mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte Lo que haría por amarte Déjame seguir yo siendo Que guarde tus secretos Y en todas tus ilusiones Los agabinos momentos Déjame seguir yo siendo Siempre para ti en tu suelo Quiero darte sus caricias Puedo hasta llevarte al cielo Déjame por siempre estar En tus sueños cuando duermas Y en tu risa al despertar Déjame seguir haciendo Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tú lo requieras Yo estaré cuando tú quieras Déjame seguir tratando De mil formas de mostrarte Lo que soy capaz de darte Y lo que haría por amarte ¡Gracias! 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 Basto con tu voz para no olvidarte Y para llevarte tan dentro del alma como llevo a Dios Recuérdame así, simplemente así Soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas me acabece el viento Y viejo no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, en tu bien recuerdo Tu voz en mi mente y la esperanza de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre Y no me despiertes si no es para entregarme Todo tu amor Recuérdame así, simplemente así Soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas me acabece el viento Y viejo no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, en tu fiel recuerdo Tu voz en mi mente y la esperanza de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre Y no me despiertes si no es para entregarme Todo tu amor Todo tu amor Todo tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A solas voy extrañándote y no encuentro en todo esto Ni siquiera un buen recuerdo Te fuiste, no me dijiste adiós Solo mostraste tu lado bueno, ese que nunca me fue sincero Pues fingiste amor con tus palabras Y de mentiras me llenaste el alma Es un terrible dolor, lo que ahora estoy sintiendo Quebrándome la piel, torturándome por dentro Es un golpe corazón, se ha metido muy adentro No lo pude detener, va quemando fuego lento Y no labrú comprender en qué fue lo que fallé Te fuiste, no me dijiste adiós Solo mostraste tu lado bueno, ese que nunca me fue sincero Pues fingiste amor con tus palabras Y de mentiras me llenaste el alma Es un terrible dolor, el que ahora estoy sintiendo Va quedándome la piel, torturándome por dentro Es un golpe corazón, se ha metido muy adentro No lo pude detener, va quemando fuego lento Y no labrú comprender en qué fue lo que fallé No lo pude detener, va quemando fuego lento No lo pude detener, va quemando fuego lento Y no labrú comprender en qué fue lo que fallé Hoy te llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres Pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime qué va a ser de ti y de mí De todos esos momentos, de aquellos recuerdos bellos Dime qué va a ser de ti y de mí Si ya no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Lofos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos, dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Hoy llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres Pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime qué va a ser de ti y de mí De todos esos momentos, de aquellos recuerdos bellos Dime qué va a ser de ti y de mí Si ya no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Lofos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos, dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos, dos, dos Estraño tantos veces que se fueron Volando como hojas de papel Momentos que te empujan al recuerdo De la primera vez que te besé Me imagino tu cuerpo Tan blanco como nubes de algodón Extraño cada instante Por ser tú la mujer de corazón Como busco tus labios A cada noche Me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Extraño tantos veces compartidos Y el tiempo calculamos al hablar Tus frases me recuerdan que estoy vivo Pequeña sé que hoy te voy a amar Voy bebiendo de tu cuerpo Tan suave como nubes de algodón Extraño cada instante Por ser tú la mujer que amo yo Como busco tus labios A cada noche Me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Y dormirme en la calma Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Como busco tus labios A cada noche Me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Por si tú no lo sabías He pasado noche y día Imaginando su amor Pero debo estar consciente Que no es muy conveniente Que le mienta al corazón Por si tú lo imaginaste ¿O acaso lo pensaste Que yo la podré olvidar? No ha sido suficiente Para borrar de la mente Tantos recuerdos en mí Es cierto Estamos muriendo lento Porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir Necesito de sus besos Que son como me alimento Ver su rostro al despertar Después de poder amar Ella era mi complemento Que si marcho con el viento No la vamos a olvidar Música 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 Es cierto Estamos muriendo lento Porque ya se fue de aquí Porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir Necesito de sus besos Que son como me alimento Ver su rostro al despertar Después de poderle amar Ella era mi complemento Ella era mi complemento Que si marcho con el viento No la vamos a olvidar No la vamos a olvidar No la vamos a olvidar Música No llores más chiquilla Y no te comentes más Que apenas eres una niña Quiero descubrir a Tony lo que es amar Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de parte No temas amor Amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Música Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá Con alguien que nunca volverá Música No voy a hacerte daño Música Solo te voy a querer Amor Música Sabemos que esto de andar a las escondidas Música No va pa' largo Música Tú tienes quien te quiera Y tienes una vida Yo soy tu amor No más de un rato Música Yo para ti soy la perfecta compañía Música De algunas noches Música Entre tú y yo tan solo existe alegría No hay compromisos Menos reproches Música Si ya sabemos que este amor es a escondidas Y no sabemos cuánto nos dura el momento Pero nos gusta pues se vuelve más intenso Vámonos yendo porque quiero hacerte mía No digas nada Ya no perdamos tiempo Si ya sabemos que este amor es a escondidas Y no sabemos cuánto nos dura el momento Solo nos queda disfrutar esta ironía De no estar juntos De no estar juntos a pesar que nos queremos Tendencia Música Si ya sabemos que este amor es a escondidas Pero nos gusta pues se vuelve más intenso Vámonos yendo porque quiero hacerte mía No digas nada Ya no perdamos tiempo Si ya sabemos que este amor es a escondidas Y no sabemos cuánto nos dura el momento Solo nos queda disfrutar esta ironía De no estar juntos a pesar que nos queremos Música 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 Ya todo el mundo duerme Ya todo el mundo duerme y la ciudad descansará La fiesta de nosotros va a empezar Ven y baila Música Baila conmigo Música Ven y baila Ven y te enseñaré mi baile del amor Es mejor Es mejor Se necesita estar enamorado Ven, 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 ven No te hace falta llevar el compás Para amar Que se repita el sueño una vez más Ven y baila Ven y baila Música Baila conmigo Música Ven y baila Música Baila conmigo Ven y baila Música Baila conmigo Ven y baila Música 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 La soledad llegará Con el fracaso de tu intento no olvidarme Música Hoy todo se terminó Tal vez llegue algún suplente Primero se apaga el sol Antes que borres mi recuerdo de tu mente Antes de que te vayas Déjame besar tus labios como la primera vez Con el deseo de tenerte para siempre Que hoy se muere de repente Aunque digas que no Mi recuerdo irá contigo Aunque digas que no Siempre ocuparás mi abrigo Aunque digas que eres fuerte Y pronto llega el olvido Sin mi no será lo mismo Aunque digas que no Que el dolor se irá conmigo Aunque digas que no Que tu sigues tu camino Estoy seguro que te duele Y olvidarlo será fácil Porque yo siento lo mismo Música Antes de que te vayas Déjame besar tus labios Como la primera vez Con el deseo de tenerte Para siempre Que hoy se muere de repente Aunque digas que no Mi recuerdo irá contigo Aunque digas que no Siempre ocuparás mi abrigo Aunque digas que eres fuerte Y pronto llega el olvido Sin mi no será lo mismo Aunque digas que no Que el dolor se irá conmigo Aunque digas que no Que tu sigues tu camino Estoy seguro que te duele Y olvidarlo será fácil Porque yo siento lo mismo Música 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 No niego que al principio lo dudé Es cierto me asustaron todos tus defectos Tus gustos Tus gustos, tu actitud Y tu mal genio Me llevaron a pensar Que no iba nada en serio Seguimos caminando Seguimos caminando de la mano Poquito a poco me dejaste conocerte Lentamente transformaste mi ilusión Viniste a cambiar mi vida Y toda mi forma de verte Hoy prometo estar siempre junto a ti Y luchar todos los días Para amarte eternamente Es que tú eres Es que tú eres más de lo que había soñado Puedo jurar que solo vivo Para tenerte Comprendí que las heridas del pasado Era Dios que me enseñaba A cuidarte y protegerte Es que tú eres más de lo que había soñado Tu amor me enseña a vivir en el presente Día con día vivo más enamorado Y siempre era después miedo Por dejarme conocerte Hoy prometo estar siempre junto a ti Y luchar todos los días Para amarte eternamente Es que tú eres más de lo que había soñado Puedo jurar que solo vivo Para tenerte Comprendí que las heridas del pasado Era Dios que me enseñaba A cuidarte y protegerte Es que tú eres más de lo que había soñado Tu amor me enseña a vivir en el presente Día con día vivo más enamorado Y siempre agradecí al cielo Por dejarme conocerte Música 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 Mírame directamente sin decirme nada Música 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 Te diré que esta vez no voy a detenerte Música 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 En tu viaje que ya no estaré Te diré que esta vez no voy a detenerte Tengo una vida para ser feliz así que no regreses Te juro me dolió cuando te fuiste Mi corazón lloró de sufrimiento Hiciste conmigo lo que quisiste Del piso recogí mis sentimientos Botella tras botella noche y día Tratando de arrancarme tus recuerdos Quisi olvidarte pero no podía Porque yo si te amé fui muy sincero ¿Para qué voy a llorarte? ¿Para qué voy a sentir esto que siento? Te quise, me quisiste, no lo niego Pero ya se acabó todo este cuento ¿Para qué voy a extrañarte? ¿Para qué si tú no sientes lo que siento? Mejor ya dejo de perder el tiempo Te vas, me voy, nos vamos Y ahí nos vemos ¿Para qué voy a llorarte? ¿Para qué voy a sentir esto que siento? Te quise, me quise, me quise, no lo niego Pero ya se acabó Pero ya se acabó todo este cuento ¿Para qué voy a extrañarte? ¿Para qué si tú no sientes lo que siento? Mejor ya dejo de perder el tiempo Y te vas, me voy, nos vamos Y ahí nos vemos Y yo, que pensaba que el amor simplemente ya no existía Y es tu amor Lo que un día fluñe y ahora es parte de mi vida Eres un ángel que del cielo apareció Para cuidarme y para amarras sin condición Hoy soy el dueño de tu risa y de tu amor Que inalcanzable sentí aquí en mi corazón Que inalcanzable y la historia comenzó Desde aquel día en que te vio mi corazón No tiene límites mi amor para tu amor Inalcanzable Inalcanzable y aunque lejos de mi estás Cuento los días para estar contigo amor Para mirarme en tus ojitos y decirte Hoy tú te amo Eres un ángel que del cielo apareció Para cuidarme y para amarras sin condición Hoy soy el dueño de tu risa y de tu amor Que inalcanzable Que inalcanzable sentí aquí en mi corazón Que inalcanzable y la historia comenzó Desde aquel día en que te vio mi corazón No tiene límites mi amor para tu amor Que inalcanzable y la historia comenzó Que inalcanzable y aunque lejos de mi estás Cuento los días para estar contigo amor Para mirarme en tus ojitos y decirte Hoy yo te amo No vengo a convencerte que regreses Tampoco a suplicar que me perdones Solo quiero que no guardes rencores Por haberte lastimado tantas veces Entiendo que no quieras recibirme Y es suficiente con que tú me ignores Sería que cometí muchos errores Y que tú no pensabas en herirme Yo sé que suena fácil solo pedir perdón Y que con nada pago todo el daño y el dolor Aunque venga y me inque eso ya de nada sirve Ya te perdí Tendré que vivir a oscuro Esto ya no será mi sol Ni con un millón de rosas curaría tu corazón Ni con lágrimas que salgan cuando cante esta canción Sé que te vas a ir Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a llorar Cuando quieras ser de mí Ella no esté cerquita de mí Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a pagar Cuando quieras ser de mí Y ya no te acuerdes de mí Yo sé que suena fácil es solo pedir perdón Y que con nada pago todo el daño y el dolor Aunque venga y me inque eso ya de nada sirve Ya te perdí Tendré que vivir a oscuro Esto ya no será mi sol Ni con un millón de rosas curaría tu corazón Ni con lágrimas que salgan cuando cante esta canción Sé que te vas a ir Sé que te vas a ir Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a llorar Cuando quieras ser de mí Ella no esté cerquita de mí Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a pagar Cuando quieras ser de mí Y ya no te acuerdes de mí Como culpar a alguien que ya ni reconozco Eso no me devolverá su amor Ni el daño que ha causado A mis tristes ojos Que no han podido dormir Por llorar lo que murió Hoy yo sentía Desde antes la tristeza La creí incapaz de herirme Y ese fue mi error E intentaba Rearmar lo que existía Pero escondidas muchas piezas se llevó Ni con todas mis fuerzas Ni con esto que siento Podría revivir lo que murió Ni con todo mi llanto Ni con todos mis ruegos No haría cumplir lo que me prometió Y aunque no me explico Que a mi mente atormenta Yo volvería a apostar En mi vida con su amor Intentaba Intentaba Rearmar lo que existía Pero escondidas muchas piezas se llevó Ni con todas mis fuerzas Ni con esto que siento Podría revivir lo que murió Ni con todo mi llanto Ni con todos mis ruegos Daría cumplir lo que me prometió Y aunque no me explico Que a mi mente atormenta Yo volvería a apostar En mi vida por su amor Que a mi mente atormenta Que hasta un Lösung Y que a mi mente atormenta Que por suyo Que por su 고 Te tengo aquí solita, no sé cómo empezar pero me gustas completita Tus ojitos, tu portito, tu cintura tan bonita Tu forma de caminar, de sonreír y tu boquita Sé que somos casados pero me atrapó Cupido Quien dice lo prohibido es lo más rico y divertido Y sé que en esta vida coincidimos ya muy tarde Así que sin mentiras te propongo ser mi amante No habrá motivos para molestarnos No habrá alguien que quiera separarnos Lo que pase entre los dos será un secreto Será un trato y te juro que lo respeto Vamos a entregarnos sin dar explicaciones Pero bien sabemos que este amor es de ocasiones Solo una aventura de unas cuantas madrugadas Ya tenemos una vida y no pienso decirte nada No involucraremos al amor menos al alma Será pura pasión cuando estemos en la cama No será serio, no quiero que haya testigos En esta relación solo seremos como amigos Sé que dirás que sí Te relatan tus latidos No habrá motivos para molestarnos No habrá alguien que quiera separarnos Lo que pase entre los dos será un secreto Será un trato y te juro que lo respeto Vamos a entregarnos sin dar explicaciones Pero bien sabemos que este amor es de ocasiones Solo una aventura de unas cuantas madrugadas Ya tenemos una vida y no pienso decirte nada No involucraremos al amor menos al alma Será pura pasión cuando estemos en la cama No será serio, no quiero que haya testigos En esta relación solo seremos como amigos Sé que dirás que sí Relatan tus latidos Relatan tus latidos